Música Jumbo, buenos días, viernes 22 de julio del 2022 Estamos muy emocionados porque estamos ya a punto de salir A rescatar a estos felinos de Black Jaguar, White Tiger Que tanto necesitan nuestra ayuda Todo un equipo de profesionales Que vamos a ir a rescatar a estos animales Y darles la atención que estos y todos los animales en México merecen Seguimos contándoles Gracias 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 Vienen entrando las jaulas de African Safari Ahí lo están, lo podemos ver ¿Dónde hay señal de internet? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Dice que sí Ahí fue, después de unos 5 o 6 minutos Llega Y ahí está ¿Dónde? Y ahí es que no se puede hacer La idea es que no se puedan completamente dar la boca Ademas Esla p theirina Tienen que poder levantarse Llegaron, jaulas son 3, 5, 10, son como 14 jaulas Más o menos Oye, ¿conoces ese para entrenador de perros? Sí, por ahí Vean, para que vean, bandita, pues los medios de comunicación están presentes, están haciendo su trabajo Los camarógrafos, la verdad es que caminando y caminando y caminando igual que yo para buscar una buena toma Porque definitivamente es bien, bien complicado Hay muy pocos lugares donde podamos acercarnos, bueno, no acercarnos, ver los animales Son muy poquitos Pero bueno, este Los tratamos de llevarles a unas tomas Ahí medio exclusivas Que de exclusivas no tienen nada No, la neta Pero Este es todo el santuario No sé hasta dónde termine No tengo ni la más remota idea de dónde termina Pero Vamos a Caminarle A ver si hay otro Huequito por el cual podamos verlos Ya vimos que ahí había un huequito Por ahí pudimos ver Me parece que ya no vamos a encontrar otro Así que Bueno, de todas maneras pues hay que Ver hasta dónde Hay trailers Por aquí Escucho movimiento adentro Pero No logro identificar qué es lo que se mueve Aquí hay otro espacio No sabemos qué hay Ok, se puede ver de aquí Ok, aquí También hay animales al fondo No logro ver, pero También hay animales Aquí están los rollos Un cojote Hay un cojote No sé si alcanzan a ver Ahorita que se mueva Ahí está Un cojote Un lobo No sé qué sea Hay que quitar esto Por aquí Para que puedan ver Me parece que es un cojote Un zorro Ay Dios Huele a A Ay, no lo quiero decir Pero huele a A putrefacción Me parece que es un cojote Sí, es un cojote Al fondo Así hay como ronronean Los tigres Bueno, los felinos No sé qué sean tigres Qué diablos sean Huele a putrefacción Sí, huele Ay Un camaleón ¿Ya lo vieron? Aquí está Rugen Y rugen Y rugen Y rugen Vean aquí Aquí está el cojote Ahí se ve Más claro Ah, son dos Otras podemos ver Un leopardo Que está justo Al lado de los coyotes Es increíble Bueno Todo parece indicar Que no van a poder rescatar Los animalitos Porque están En malas condiciones No se los van a poder llevar Claro que sí Bueno, es la una de la madrugada Seremos a las siete de la mañana No hemos parado en todo el día Tampoco hemos comido Ha llovido Hay una tormenta terrible Hace muchísimo frío Y por eso nos urge llevar a los animales Ya a Free Camp Estamos ya listos Aunque cansados y con hambre Pero muy ansiosos de poder Llevarlos a donde tienen que estar O donde van a estar en buenas condiciones Estamos nada más en espera De que Profepa termine sus actas Para poder salir ya en cualquier momento Y les estaremos informando Cómo llegan estos Diez leones que llevamos Y dos jaguares Hay un jaguar que es ciego No hemos podido determinar A qué grado de ceguera tiene Y lo vamos a atender De forma sumamente inmediata Igual que a todos los demás Entonces nos llevamos Diez leones Y dos jaguares Y volveremos en unos días Para ver qué otros animales Tampar Eso me dijo el camarógrafo Que hace rato Estaba ahí conmigo Haciendo una toma Es lo que me comentó Que no se los van a poder llevar Entonces Híjole De verdad que es una pena Es una pena que estén Que hay animales tan mal Ya vieron que hay animales Que están bien Que no están tan mal Para otros que sí están muy maltratados No los he visto Pero Digo ya si te lo dicen Dos, tres, cuatro personas Pues algo Pues obviamente Si debe de haber Alguna verdad No No ganan absolutamente nada Con el hecho de Decir una mentira Al respecto de esa De los animalitos Entonces Pues no sé Qué fin van a tener Hola Son las cuatro y media De la mañana Del sábado Veintitrés De julio Llevamos Casi ya Veinticuatro horas Haciendo este traslado Y por fin Estamos en África Por fin estamos en Puebla Todo el equipo Personal que fuimos Están bien Nadie ha sido lastimado Los leones Están perfectos Llegaron bien Los jaguares también Y ahora nos toca Revisarlos Y atender cualquier Lesión que hayan Tenido Mientras estaban allá Cualquier patología Cualquier enfermedad Nos vemos que ya están listos Para salir De estos De estos contenedores Han viajado con unas camas De paja Muy calientitas Los hemos cubierto Los hemos estado revisando Y los animales Se encuentran en buen estado Pues ya llegamos Después de esta grandísima labor Y únicamente fue posible Gracias al trabajo Del equipo De cuidadores De veterinaria De todo el equipo Que fue hoy Hacer este rescate En este lugar En el Ajusco Estamos muy contentos De poder ayudar A la fauna No nada más A los animales Que cuidamos Y que amamos Con toda pasión Aquí en Africán Pero los que están afuera Que necesitan nuestra ayuda Pero bueno Vamos a ver que Que sale Que hay de bueno Insisto Los reporteros Pues hacen su Su chamba Hacen su chamba Desde donde se pueden Obtener las mejores tomas Como les digo Y poder ver Los animales Donde están Pero yo no veo Alguagete de African Safari De estar en En el fondo No sé Donde estén En qué altura estén Bueno este es un jaguar Macho adulto De los que nos vamos A llevar para Africán Que estamos haciendo El rescate hoy Aparentemente no ve Creemos que no ve nada Los muchachos Que los han estado Cuidando acá Nos informan que no ve Y ahorita vimos Que también Tiene problemas visuales Tiene un problema Al caminar también Es algo Muy común En felinos grandes Que son alimentados Únicamente con pollo Por mucho tiempo Desarrollan una cosa Que se llama Enfermedad metabólica De los huesos Y empiezan a tener Problemas De articulaciones De las manos De los huesos largos En general Y vamos a ver Qué podemos hacer Para rehabilitar Este animal En todos los sentidos Hoy nada más Vamos a la coleta De sangre Vamos a tomar Un cultivo Y la temperatura Ya llegando a África Vamos a poder evaluar Bien los ojos Con los aparatos especiales Para poder determinar Qué tiene Y qué podemos hacer por él ¿Puede la bolsa Ale? No No tiene El chip Sí Dime Es yo Por favor ¿Otro? Vale Para arriba Ya está el chip ¿Sí? ¿Seguro? Sí A ver Otra vez Bueno este es el aplicador Es como una jeringa normal Y aquí adentro Está un dispositivo chiquitito El tamaño de un grano de arroz Y ahí tiene Lo único que hace Es emitir un número Y ese número Es único E irrepetible Podemos darle seguimiento Durante toda su vida Porque esto nunca se le va a caer Hasta que se muera Entonces ya tenemos El alcohol Acá lo tiene No, voy a cargar el de acá Y vuelvo ¿A ver? Entonces es como una inyección tal cual Que va abajo de la piel 5, 10 y de acá ¿Qué está? 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 Vuelvemos si quieres Sí, claro Este otro 4 grupos de leones Que estamos ahorita Por anestesiar Con un rifle de dardo Y les damos una inyección En el alba O en el hombro Y una vez inyectado Ese medicamento En unos 12, 15 minutos Ya caen anestesiados Pasamos todo el manejo Y ahora los podemos meter Directamente a la caja Está cayendo un super aguacero Tenemos ahorita un break De lluvia De unos minutos Que no importa No paramos Seguimos con esto Todos los animales Que ya están en las cajas Están muy bien Están muy bien Se despertaron perfectamente Y bien de la anestesia Podemos tomar Todos los Las muestras de sangre Que necesitamos Y pues bueno Este es el otro grupo Que nos llevamos Serían antibióticos Ahora el equipo Estamos cuidando Los medicamentos Este Cargando los dardo Con la anestesia El antibiótico Y el parasitante Que les ponemos A todos los leones Antes de De meterlos a las cajas Entonces Seguimos Porque honestamente No los veo Ahí veo otro Unos leones De gran tamaño Esto es lo que me da El zoom En fin Que les digo Este Es complicado Muy muy complicado Porque Bueno se sabe Hay mucho Elementismo Como es La bendita costumbre En estos casos Hay elementismo De todo a todo No dicen Que va a pasar Con los animales No hay comunicados Y obviamente Pues no hay acceso Eso es más que evidente Y pues es Es normal Lo que no hay Continúa Ya la Desde adults Labe son muchísimos los animalitos que hay son muchísimos en fin vamos de regreso voy a ver que nos pueden decir algunos medios si tienen alguna noticia ¿tú sabes algo hermano? ¿de qué señor? si se los van a llevar si están programados para hoy para Balsequillo hacia hacia Puebla si está si el mismo plan de llevárselos ojalá no estén tan malos que se lleven les dijeron cuántos se van a llevar son 19 19 ay wey bueno 19 de 180 179 no sé cuántos quedan si no desgraciadamente no hay lugar para albergarlos a todos si están llevando de 4 3 6 es que ese es un problema y justamente les comentaba hace ratito que hice uno en vivo que esto surgió en origen en origen por los circos ¿no? cuando quitaron los animales de los circos y pues ese era el problema que no había lugar para tantos animales bueno fue el primero de dos o sea que la reproducción pues no se no se controló es correcto es correcto bueno sería también una buena pregunta estos animales se van a castrar se van a esterilizar eso sería lo interesante ¿no? realmente va a haber algo integral que eso yo creo que es lo que le faltó en su momento al gobierno con lo de los circos creo que eso es lo que les hizo falta ¿no? una planeación integral para saber que iban a suceder si iban a castrarse si iban a es que realmente esto ya es en lo particular porque pues no o sea realmente controlar así la reproducción de estos felinos pues es prácticamente secundario sí claro bueno la reproducción sí me queda claro pero el hecho de este pues de de haberlo rescatado sí fue un todo un problema ¿no? creo que fue el medio el cómo los voy a rescatar que no tenía ni idea y bueno o sea ahí el uno de los problemas que generó esto ¿no? ya obviamente la la reproducción saludos mi hermano igual pues ese es el otro problema que la verdad me parece que el trabajo de Eduardo pues ahí sí quedó a deber muchísimo le falló hay que reconocerlo le falló rotundamente pero ya lo escucharon 19 felinos al sequillo al African Safari este y pues bueno habrá que esperar como todos ellos están esperando a que suceda a que suceda este rescate este traslado de estos felinos no sabemos qué va a suceder con con los animalitos así que voy a hacer un pequeño corte voy a ir a comprar algo de tomar y regresamos para acá ¿va? ahorita nos vamos ¿sí? ¿sí? ¿me puede aportar un tiempo? ¿sí? ¿sí? ahorita vamos ¿sí? 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 Gracias por ver el video.